Se desvanecía en la sangre, no señorita, nosotros necesitamos justicia acá, justicia. Mi hijo ya va a tener un mes acá, un mes, imagínese, y cada día más salvarlo. Que salga a manifestarse, que es lo que ha pasado, ya esos delincuentes que son unos matones, que tienen que pagar, tienen que pagar. No se mueve, no me mira, pero seguiremos luchando por él. Los padres de Arón Reina Díaz nuevamente salieron en protesta a pedir al hospital Daniel Arcides Carrión les diga qué fue lo que pasó con su hijo el día que ingresó a sala. Mi hijo tiene 16 años, 16 años, imagínense, un joven como cualquiera. Tantos jóvenes que veo que son estudiantes, así veo a mi niño, y ahora está echado en esa cama, que no se puede mover, no se puede mover. Bien, precisamente estamos con los papás, la señora Díaz, el señor Reina, usted también está bastante mortificado. Claro, señorita, nosotros desde que hemos hecho la denuncia, es como si el hospital hubiese tomado represalia con nosotros. En el primer momento se apoyaban con algunos medicamentos, ahora desde la denuncia que hemos hecho, ningún medicamento nos están proveyendo. Llegaron con carteles hasta la puerta principal del hospital para exigir la presencia de la directora y del resultado de la auditoría de historia clínica de su hijo. En tanto, el personal del nosocomio tuvo que permitirles ingresar para dar los resultados. Va a traer a esos dos médicos, ahí, que me den la cara, yo le voy a invitar, yo voy a entrar a traerla, ahí, que me diga, acá, que hable al pueblo, que diga, que nos diga a todos. Ya toda esta situación a usted les espera ya, a todos. De verdad, verlo diariamente, que yo entro a verlo a mi niño, ella también es madre, verlo a mi niño ahí echado, que no puede moverse, sabrá Dios por qué me da más fuerza y seguir adelante, porque soy madre como todos ustedes, y yo voy a seguir adelante ahí, Dios es el que me da la fuerza. La familia está realizando una apoyada para poder solventar los gastos médicos de su hijo este sábado 13 en el mercado Jorge Chávez del distrito de El Tambo y para los que quieran adquirir las tarjetas, comunicarse al número 974-1409-95. Están realizando ustedes una actividad también para poder recaudar dinero, para seguir cubriendo los gastos. Así es, señorita, el día 13, el día sábado 13 de este mes, vamos a hacer una apoyada, señorita, y esperamos que toda la gente solidaria de Huancayo nos pueda apoyar. Lo va a hacer en el mercado Jorge Chávez del Tambo. El número que pueda comunicarse la gente que pueda ayudarlos. 9, 974-140-995. Queremos, yo quiero, que me den la cara esos dos doctores, que den la cara, que me digan por qué ha dejado a mi hijo así, que me lo, quiero verlo, que me enfrente, que me diga frente a frente por qué me lo ha dejado así a mi niño.